Mi socorro has sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido Mi socorro has sido tú y en la sombra de tus alas Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Y doy a donde me refugio si no solo en tu presencia Tu presencia me da paz, temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene ser Oh, Jesús, para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú, solo tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti, solo a ti Por tu diestra, tu diestra me ha sostenido Por tu diestra, solo tú Oh, Señor, solo tú, solo tú Te amamos, te amamos, te amamos Oh, Señor, nos presenciamos en ti ¿A quién iremos? Tú nos defiendes, nuestra justicia, nuestra paz eterna, Jesús Iglesia, levanta tus manos fuerte, cántale a Él Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra Me ha sostenido, oh, tu diestra Me ha sostenido, oh, tu diestra